El primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump será sin duda uno de los eventos políticos más vistos en la historia de Estados Unidos, con una audiencia estimada en más de 100 millones de personas, solo comparable al supertazón profesional de fútbol. Y es que el debate tiene el potencial de ser decisivo en la recta final hacia las elecciones del 8 de noviembre, no solo en momentos que ambos se encuentran en un virtual empate, sino que uno de cada cinco votantes se mantiene indeciso. Para escoger un candidato en este país, a veces unos están diciendo la verdad y otros están mintiendo. Y hay veces el que miente es el que lleva los votos. Y el que no miente es el que va a hacer más desastres. De 68 años, Clinton llega al foro no solo como la favorita, sino con una amplia experiencia en debates políticos. Primero como candidata al Senado de Nueva York, después como aspirante presidencial contra Barack Obama en 2008 y en este ciclo electoral, contra el socialista Bernie Sanders. Entre sus activos destaca un conocimiento detallado de política doméstica y un manejo en asuntos de política exterior gracias a su gestión como secretaria de Estado. Sin embargo, padece un déficit de credibilidad, además de ser percibida por una porción del electorado como arrogante y poco inclinada a la transparencia. Sus rivales la tachan de oportunista, pues ha cambiado sus posiciones en temas como la guerra de Irak, las licencias de manejo a indocumentados, la deportación de niños centroamericanos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Alianza Transpacífica. De 70 años, Trump llega al debate como el candidato presidencial más impopular en la historia, pero impulsado por un electorado mayormente blanco y molesto con los políticos tradicionales que participó en números récords en las elecciones primarias. Aunque ha sido ridiculizado por ser un neófito de la política e ignorante en temas domésticos e internacionales, derrotó a 16 políticos profesionales para ganar la nominación. Sus críticos califican sus políticas de racistas y xenófobas. Entre sus fortalezas figura un estilo directo y espontáneo, así como la imagen de un buen padre de familia, pero sus debilidades incluyen un temperamento volátil, suele dar datos falsos, sus planes son vagos y recurre a la ofensa y la descalificación sin distinción de género o edad. A seis semanas de las elecciones, hasta un 20% de los electores se encuentra indeciso, pero aún aquellos que ya tienen favorito podrían cambiar su punto de vista, de acuerdo con un nuevo sondeo. Según el diario The Wall Street Journal, hasta el 34% de los votantes consideran importantes los debates para fundamentar su voto, en especial los republicanos. El debate de 90 minutos de duración en la Universidad Hofstra de Nueva York estará dividido en seis segmentos de 15 minutos cada uno sobre temas seleccionados por el moderador. El periodista afroamericano Lester Holt de la cadena NBC. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.